Aún lejos de ti, tú me guardaste aquí Tu misericordia sobre mí Antes de nacer, tú me elegiste a mí Tu misericordia sobre mí Oh Dios eterno, me salvaste inmenso Es tu amor, vas por mí dejando Las noventa y nueve y salvo estoy No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh Dios eterno, me salvaste inmenso Cuando pecador, tu amor pudo más por mí Tu misericordia sobre mí Cuando debía yo, tú moriste por mí Tu misericordia sobre mí Oh Dios eterno, me salvaste inmenso Es tu amor, vas por mí dejando Las noventa y nueve y salvo estoy No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh Dios eterno, me salvaste inmenso Es tu amor, me salvaste en mí Oh Dios eterno, me salvaste en mí No hay tinieblas que no alumbre Mares que no cruces para salvarme a mí No hay puertas que no abras Pecado que no rompas para salvarme a mí No hay tinieblas que no alumbres Mares que no cruces para salvarme a mí No hay puertas que no abras Pecado que no rompas para salvarme a mí No hay tinieblas que no alumbres Mares que no cruces para salvarme a mí No hay puertas que no abras Pecado que no rompas para salvarme a mí Oh Dios eterno me salvas Que inmenso eres tu amor Vas por mí dejando las noventa y nueve Salvo estoy No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh Dios eterno me salvaste Inmenso es tu amor Inmenso es tu amor Aleluya Dios lo continúa bendiciendo hermano Amén Gracias.